53 minutos pasan de las 6 de la tarde. Hoy se esperaba que en el Congreso de la República fuera finalmente presentada la iniciativa de emisión de bonos. Sin embargo, esta no fue llevada al Palacio Legislativo. Mi compañero Javier Folgar tiene todos los detalles. Adelante Javier. Muy buenas noches, Ana Lucía. En efecto, me encuentro en las afueras del Congreso Nacional de la República, en donde hoy por la tarde debía de haber acudido el secretario ejecutivo de la Presidencia para presentar la propuesta de la iniciativa de ley para la aprobación de los bonos del Tesoro por 3.5 millardos de quetzales. El presidente de la República indicó en sus declaraciones que el secretario se presentaría hoy para traer dichos documentos. Sin embargo, no fue posible. No se presentó. El equipo de Canal Antiguo estuvo de horas de la tarde en este lugar y no se pudo apreciar a alguien que trajera estos documentos y tampoco al secretario ejecutivo Gustavo Martínez. Posteriormente, nos indicaron que el día de mañana hay una convocatoria abierta y se espera que el secretario haga presencia en este sitio. A eso de las 10 de la mañana se podría dar a conocer la iniciativa de ley que sería trasladada a una comisión y posteriormente en pleno. Esta es la información que surge desde las afueras del Congreso de la República. Regreso con ustedes a Estudios, Ana Lucía. Muchísimas gracias, mi compañero Javier Forgar, quien tenía todos los detalles. Una vez más, no se cumple con este plazo en cuanto a presentar la iniciativa que todos queremos conocer. Gracias, Juan Carlos.